¡Suscríbete al canal! 14, 15 años en Menorca, en mi equipo de la Silla Mahón, metí 71 puntos y di 19 asistencias. ¿Te lo crees o no? Son muchos puntos y muchas asistencias a la vez. Yo creo que es falso. Pues muy mal, es verdadero. Yo fui misionero en Chile y un día un grupo de jóvenes me invitaron a un torneo de baloncesto cuando yo estuve ahí. Pero siendo misionero, yo gané el campeonato en corbata y pantalones y ropa de misionero. Voy a decir verdadero. Pues te equivocas. Es falso. Me lo he imaginado ahí jugando en traje y era bonito, pero bueno. ¿Te crees que cada vez que voy a Menorca voy yo mismo a pescar gambas para luego comérmelas? Esto es falso. No sales ahí para pescarlos. Pero a comerlos, sí. Pero a pescarlos, no. JC, es falso. Has acertado, has acertado. Muy bien. Por fin. Mi primera hija se llama Bella y pusimos ese nombre porque nació en Italia. Y también hicimos un viaje de placer a Albania y por eso llamamos a la segunda hija Alba. ¿Es verdad o falsa? Voy a decir falso. Lo de Bella puede ser, pero lo de Alba creo que no. Muy bien, Sergio. Es falso. Sí, es falso. Bella, bueno, estábamos por Bella, así que, pero a Albania no hemos ido. No he sido, ¿no? Mis padres se han dedicado toda la vida a ser fotógrafos y tenemos cuatro tiendas ahora en Menorca, ¿te lo crees o no? Yo voy a decir que es falso, porque no he visto a muchos. A ver, en segundo. Sí, es verdadero. Falso, falso, falso. Pues has acertado. Es falso. Es falso, es falso. Yo fui dueño de un restaurante de carne y pescado en los Estados Unidos. Está complicada esta, ¿eh? Yo diría que es verdadero. Dirías muy bien. Es verdadero. Vamos, otra. Otra vez, muy bien. Lo pillo siempre, lo pillo siempre. No sabe mentir. ¿No os perdáis los partidos del Real Madrid? En la ley de Endesa. ¡Suscríbete al canal! Gracias.